El remolque Z-Play de Stoughton Trailers ofrece la mayor capacidad cúbica por su base de polietileno intercalada entre dos piezas de acero. El remolque Z-Play mide 53 pies de largo por 102 pulgadas de ancho. El ancho interior es de 101 pulgadas. Las paredes laterales consisten en una base de polietileno infusionado con nitrógeno intercalado entre dos láminas de acero, lo cual ofrece máxima capacidad cúbica. Los remolques Stoughton vienen con un piso de roble sólido, no una mezcla de arce y roble como otros fabricantes. Las tablas del piso se fijan siguiendo un patrón escalonado con tres tornillos por placa. Para una protección adicional contra la humedad, se aplica uniformemente un sellador en todas las uniones del piso. Stoughton Trailers es uno de los únicos fabricantes de cajas secas que ofrecen un techo con doble tensado. Las características de la doble tensión evitan que se suelten las láminas del techo, cosa típica en otros sistemas que dependen del pegamento para mantenerlas tensas. Las partes del techo sueltas suelen pandearse y aumentan la posibilidad de crear grietas. El Super Seal es una exclusiva de Stoughton Trailers. El borde más grueso proporciona mejor penetración de la soldadura y una anión más fuerte tanto en la base de apoyo como en el carretón. Además del Super Seal, el Stoughton monta una suspensión a un eje ancho único. Esto brinda más del 38% de soldadura adicional en comparación con otros ejes que podrían permitir, lo que reduce el tiempo de inactividad con las fallas y elimina necesidades de refuerzos. El cuerpo de acero Stoughton es arenado e imprimado con una resina epoxi de dos componentes. Se hornea y se le pone un acabo de esmalte acrílico de dos componentes antes de ser horneado otra vez. Este proceso ofrece una excelente protección contra la corrosión. El corazón de todo remolque es su acople superior. Stoughton Trailers utiliza acopladores de 3 pulgadas y media de profundidad que cumplen con la certificación AAR. El perno rey es tipo cruceta SAE, lo que lo hace muy resistente al desgaste. Donde muchos competidores utilizan una lámina de acero de 3 10 hectavos de pulgada, Stoughton Trailers utiliza una lámina de 1 cuarto de pulgada. El acapulador Stoughton proporciona refuerzos total gracias a su borde delantero y las esquinas de acero incorporadas para mayor protección. Todos los remolques de Stoughton Trailers vienen con un frente de alto impacto. La fortaleza de la parte frontal proviene del uso de 6 postes de acero calibre 16 de 2 pulgadas y media de profundidad. Los 6 postes están fijados a la hoja de aluminio frontal. Stoughton Trailers utiliza escuadras para conectar el armazón con un travesaño posterior del remolque. Esto elimina el pandeo que puede encontrarse en la competencia. La parte trasera cuenta con un marco de protección con bordes de acero para las luces de señalamiento. Además, en este ensamble, la bisagra inferior de la puerta está protegida por una placa y una barra para choques que se encuentran entre las luces traseras. El último elemento de la parte trasera de calidad industrial de Stoughton es el sistema anti-empotramiento de tres piezas. Las tres piezas están atornilladas para facilitar su reemplazo. Gracias. Gracias. Gracias.